Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor Que suban los telones de mis ganas de reír Que le tapen la boca si se pone a discutir Buenas noches, otro programa de APL Puertas Abiertas El programa de televisión de la Asociación del Personal Legislativo Hoy estamos acá con un programa súper especial podemos decir Cristian Veronelli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Marcela, buenas noches compañeros Sí, un programa especial con toda la información de la FELRA El evento de este año que se realizó en Termas de Riondo En Santiago del Estero Con actividades culturales, deportivas y políticas también Así es, tal cual, porque la FELRA Se trata de esto, es la Federación de Empleados Legislativos De la República Argentina Se reúnen una vez por año los compañeros de todo el país De todos los legislativos del país Para competir en unas olimpíadas deportivas Esa es casi la excusa, porque también hay eventos culturales Sí, es un evento político también y social Para, digamos, que todos los empleados legislativos de todo el país Una vez por año por lo menos estén juntos Compartan sus experiencias Así es, tal cual Y después, ¿por qué político? Porque van autoridades de la provincia En este caso vamos a ver autoridades de la provincia de Santiago del Estero Y además, ¿por qué los secretarios de cada una de las legislaturas del país se reúnen? Hubo una reunión Y estuvimos con Carlos González, secretario de Finanza de la FELRA Integrante también de APL Que nos estuvo contando un poco sobre la organización de este evento tan importante Bueno, si te parece, entonces vamos a ver esa primera nota Bueno, APL Puertas Abiertas se encuentra en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero En la décima edición de las Olimpiadas de FELRA Y estamos con Carlos González, secretario de Finanzas De la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina Representante de APL en la Federación Carlos, tal como está, buenas noches Buenas noches, Cristian Bueno, un gusto charlar con ustedes Y como siempre, muy agradecido al programa de ustedes, Puertas Abiertas Por la difusión, la oportunidad que nos dan De difundir todos los eventos que realiza la Federación de Empleados Legislativos Que están destinados a cubrir un poco Esa real posibilidad de la expresión de los compañeros del interior de nuestro país Nosotros que vivimos en la capital, se nos hace quizás mucho más fácil expresarnos Quizás tenemos, como dice bien tu programa, las puertas abiertas de los grandes medios de difusión Y demás para hacer conocer nuestras actividades Y en el interior no está tan difundida la cuestión Realmente es un trabajo, creo yo, muy importante Hoy nos encontramos en un evento que es cultural, deportivo, social Pero la FELRA además de este momento en el año, trabaja durante todo el año Contanos un poco el trabajo general que haces vos en la FELRA Bueno, el trabajo que hacemos en la Federación Es un trabajo muy gremial, estrictamente gremial Más allá de las cuestiones políticas que también alcanzan a las actividades gremiales Realmente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de paritarias Para nosotros es una cuestión común, normal Que gracias a estos últimos 10 años Donde tenemos un gobierno que nos facilita esa posibilidad De discutir nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo En el ámbito, no es así en todos los demás, en todo el país Producto de que no todos los sindicatos de las diferentes provincias Tienen la personería gremial Gracias a Dios nos ponemos muy contentos Hace muy poquito los compañeros de La Pampa están festejando El hecho de que se les otorgó la personería gremial En realidad tuvimos en los últimos años La satisfacción de poder haber conseguido Alrededor de 8 personerías gremiales Todos nuestros sindicatos tienen inscripción gremial Pero la situación del trámite para conseguir la personería gremial Lleva mucho tiempo, lleva mucho expediente Y lleva mucho de cotejos de diferentes sindicatos Porque bueno, nosotros sabemos muy bien Que tanto otros sindicatos del orden nacional También compiten con el orden legislativo Con los sindicatos legislativos Y bueno, tenemos el orgullo de decir Que han salido muchas personerías gremiales Porque también es una decisión política De este gobierno Que nos permitió Que los compañeros de cada provincia Puedan discutir en la mesa de negociaciones Con las autoridades como corresponde Las condiciones laborales Como bien te dije Y como también te vuelvo a repetir Los salarios En otros tienen que Los que tienen la simple inscripción gremial Tienen que sentarse en la mesa de negociaciones En tanto y en cuanto Las autoridades se lo permitan Porque la ley establece Que tienen que ser Pueden discutir en la mesa de negociaciones El salario y la condición laboral Los gremios con personería gremial Di Prospero en su discurso Hablaba de que realmente La FELRA practica el federalismo Que muchas veces se clama Pero nosotros venimos haciendo Estos encuentros puntualmente Hace muchos años Bueno Este es el décimo encuentro Recreativo Y deportivo y cultural Que organiza la Federación de Empleados Legislativos Que el primero fue en el año 2005 Recuerdo en la provincia de Río Negro Donde participaban Cuatro provincias Que eran las provincias del sur Todavía no estaba implementado Y hoy Tenemos el orgullo De poder decir De que estamos juntando Alrededor de mil Mil doscientos compañeros Que vienen a hacer deporte A expresar Sus ¿Cómo te podría decir? Las expresiones culturales De cada región Cada uno trae Su conjunto de folclore Su conjunto de danza Bueno Es muy lindo Todo lo que se está armando Y es muy federativo ¿Por qué? Porque es itinerante Todas las provincias Cada provincia Tiene que hacerse cargo En algún momento De organizar Este evento Tan lindo Y bueno Hasta ahora Ya hemos visitado Muchas provincias Y Esperemos que siga Que se prolongue en el tiempo ¿Qué tal? Buenas noches Estamos acá Esperando En realidad esperando Que lleguen las demás provincias Íbamos a hacer el sorteo Ahora Antes de la cena Pero bueno Faltan llegar algunas provincias Todavía no tenemos bien confirmada La cantidad Que van a participar En cada disciplina Entonces decidimos Hacer un cuarto intermedio Hasta las once De la noche Después de la cena Que están todos Para poder hacer Realmente recién ahí Poder hacer el sorteo Y bueno Estamos bastante bien preparados Para esta Para esta olimpiada Hemos crecido mucho A través de la secretaría De Adolfo Álvarez Hemos crecido mucho En el deporte Con esta libertad ¿No es cierto? Que nos da el compañero Di Próspero Para poder trabajar Y tratar de hacer Una buena gestión Así que Estamos bastante bien preparados Este año En volei En fútbol En casi todas las disciplinas Es más Esta es la La que más maratonistas Hemos traído Son 16 maratonistas Así que estamos Bastante bien representados Representados Por los compañeros legislativos Siempre disponible Para ustedes Así que Bueno Saludo a todos Los compañeros legislativos Y gracias Contento Ustedes verán Lo que es la convocatoria De todos los empleados Legislativos De la República Argentina Están En estos momentos Tenemos acreditadas 17 17 provincias Más de 800 personas Vamos a estar cerca De las mil personas Este año Que creo que vamos A batir el récord De concurrencia En los juegos Es el décimo juego Que se hace Así que bueno Muy contento Muy contento Y esperando que mañana Empiecen los juegos Y que bueno Que Congreso de la Nación Tenga una buena performance El año pasado Decidimos no participar Después del gran problema Que tuvimos En las islas Y con la muerte De nuestro compañero Y amigo Gustavo Antelo Bueno Esperemos Ganar Para dedicárselo Al compañero Me llamo Adela Salto Profesora del asalto Soy de Santiago del Estero O sea que En esta oportunidad Nos ha tocado Ser los anfitriones De las Olimpiadas Nacionales De empleados De empleados Legislativos ¿Primera vez Que participan De estas Olimpiadas De FELRA? No En mi caso No Y en el ETA Bueno tampoco Ya venimos Hace unos años Participando ¿Qué expectativas Tienen para este Décimo encuentro? Y esperamos Representar bien Al Chaco En realidad Varias veces Participamos En las actividades En diferentes actividades Nosotros somos El equipo de volei Pero Esperamos Tener mejores resultados Este año Hola Buenas noches Mi nombre es Analia Becerini Y compito En Padel Femenino Mi nombre es Viviana ¿Cómo están? Y también Soy la compañera Analia En Padel Con mucha alegría Mucha satisfacción Realmente Llegué anoche A última hora Y me acaban De informar Los compañeros Que hay más De 15 provincias Lo que significa El sacrificio Que han hecho Muchos compañeros Para poder estar Compañeros del sur Que han viajado Más de 30 A 36 horas Para poder participar En este encuentro Que hacemos todos los años Que el espíritu Es un espíritu Si bien deportivo Donde los compañeros Compiten en distintas disciplinas Es un espíritu Más que nada De encuentro De encontrarse De los distintos Legislativos De todo el país Y intercambiar Experiencias Y conocerse Año tras año Compañeros De la legislatura Y intercambiar Las tareas Que hacen En cada legislatura Porque no todas Las legislaturas Son iguales Y realmente Felicitar A los compañeros Santiago del Estero Al Chato Corbarán Secretario General De la PEL Santiago del Estero Por el esfuerzo Que ha hecho Lo que significa Hacer un encuentro De esta naturaleza Y el esfuerzo Que ha hecho Para que hoy En la terma De Río Hondo Estemos celebrando Este encuentro La FERRA No solo ha crecido Con esta edición De la jornada De la jornada Polideportiva Sino ha crecido A nivel gremial La mayoría De los gremios Tienen personalidad gremial Sino a punto De conseguirla Son respetados En su sindicato Tienen participación En sus afiliados Realmente Fue un sueño Que empezamos Hace más de 20 y pico de años Yo era muy chico La Secretaria del Interior De mi sindicato Cuando empezamos A armar la FERRA Hoy podemos decir Que tenemos una FERRA Totalmente consolidada Con compañeros Que tienen un objetivo Que defender Los derechos De los trabajadores Y que la legislatura Que fueron tan castigadas Tanto la legislatura Provincial Como el Congreso De la Nación Que sufrió Tanto desprestigio Por la sociedad argentina Hoy podemos decir Que tiene otra imagen En la sociedad De la legislatura Y que los trabajadores Que somos parte De la legislatura Nunca tuvimos nada que ver De desprestigio Que sufrió la legislatura En la legislatura Hubo hombres Y mujeres Que no estuvieron A la altura De las circunstancias Y por eso Estaban desprestigiadas Pero los trabajadores Siempre estuvimos Al pie de cañón Y si la legislatura Funciona Salen las leyes Y hace la tarea Que tiene que hacer Es porque existimos Los trabajadores legislativos El año pasado Había sido En Mar del Plata En el mes de abril En marzo Estuvimos en Malvinas Donde tuvimos un accidente Y faceció El compañero Gustavo Antero Y consideramos Que no era oportuno Participar Este año Volvemos a participar Acá En las termas Y lo más importante Que sea una fiesta Una fiesta De la familia legislativa A nivel nacional Que estemos Todos juntos Que los compañeros Se integren Que no cada provincia Anden en grupo Por cada lado Sino que me gustaría Ver La campera De Santiago Con la campera De Río Negro Con la campera De Capital Con la campera De Córdoba De Santa Fe Que distintos compañeros Estén unidos Y vayan intercambiando Entre ellos Las distintas experiencias Y por la experiencia De otras jornadas Hubo compañeros Que se hicieron amigos Y que fueron intercambiando Otros cursos del año MEI Correos Y bueno Se fueron creando Una amistad La federación Y los gremios legislativos Tienen un tinte político Muy importante Pero nosotros Defendemos los derechos Gremiales De los trabajadores Para nosotros No preguntamos De qué partido político es Para nosotros Un trabajador legislativo Es un trabajador Más allá de donde milite La militancia La hace afuera Adentro trabaja Y esa es la premisa Por la que mantenemos La federación unida Y por la que los sindicatos Consiguen los logros